Alguien robó tu corazón y en el cine quita la ilusión y por ti no creo en el amor Alguien robó tu corazón y en el cine quita la ilusión y por ti no creo en el amor No quiero un portajeo, me casé de tu palabreo, siempre la misma historia de mi vida, no me la creo No vuelvas a llamar porque descubres que los que hoy piensan te expliquen, todo tu deseo que mala eres Todo tiene que ser como tú quieres, alcohíte tu algo, yo sé que tú lo prefieres Cuando te veas con la traga de la tele, yo te lo di modo y eso es lo que más me iré Alguien robó tu corazón y en el cine quita la ilusión y por ti no creo en el amor Alguien robó tu corazón y en el cine quita la ilusión y por ti no creo en el amor No creo en el amor No quiero que te di, ¿por qué me tratas así? Alguien robó tu corazón y en el cine quita la ilusión y por ti no creo en el amor No quiero que te de, por qué me tratas así Alguien robó tu corazón y en el cine quita la ilusión y por ti no creo en el amor Por ejemplo, tu corazón Y vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Es imposible olvidarte De mis pensamientos, sacarte De recordar la manera en la que hacíamos el amor Yo te di mi amor y mi vida No vuelvas a arrepentir Cuando te des cuenta de tu error Alguien robó tu corazón Y vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Pati, cumpliendo 30 años Con proviso con todos vosotros ¡Panama! 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 ¡Panama!